Hasta luego. Un accidente se produjo en la zona de cruce de Tacuatí, donde, bueno, estaban con las obras del puente que había caído y que había producido un accidente terrible hace unos meses. Contanos, Carlos, aquí, ¿un camión es el que cae allí? Sí, así es, un camión de gran porte que transportaba valientemente carne, más de 30 años de enlada de carne. Cuando utilizó el camino alternativo, el paso alternativo, aparentemente, y según uno de los testigos, el camión no aguantó, no aguantó el motor para llegar hasta la cima y fue nuevamente hacia atrás. Tampoco le respondieron los frenos y cayó en el borde, diríamos, de la construcción que se está realizando en el lugar. Ahí construcción de un nuevo puente, inicio de los trabajos. Ya se sacaron toda la estructura vieja del lugar y justamente allí el camión tumbó. Felizmente el chofer solamente sufrió algunos golpes. Se encuentra en el hospital de Santa Rosa de la Huaray, pero tras tres horas de trabajo de las topadoras que se encontraban justamente en la tarea de realizarlos, sacando en este caso la vieja estructura, trabajaron maduramente mientras ya había una larga cola de vehículos de ambos lados esperando cruzar. El hecho ocurrió cerca de las ocho de la mañana y hace algunos minutos fue liberado, sacado en el camión del lugar y ya nuevamente el tránsito fue habilitado. Reitero, a pesar de que el camión es enorme y fue hacia atrás, efectivamente no cayó en el precipicio, pero quedó al borde. Y el conductor que sufrió solo algunos golpes complejos. Bueno, estamos viendo, observando las imágenes. Hay que recordar, si no estoy equivocado, es el mismo lugar donde se produjo aquel desplome del puente y que había ocasionado la muerte de dos o tres personas, Carlos. Sí, señor. Eso fue aproximadamente el 9 de junio. Anoche, el 9 de junio, ocurrió ese grave accidente donde tres vehículos cayeron en el precipicio al ceder la estructura de este puente sobre el arroyo Lorito. Ocurrió cerca de las 23 horas y, bueno, fallecieron lastimosamente tres personas y tres vehículos quedaron en el precipicio aquella vez. Y, ¿sabes? Los pobladores vienen justamente luchando para que se construya un puente. Ahora la empresa Edivisa está trabajando, pero nos decía uno de los técnicos que ellos solamente la labor que le corresponde es sacar, demoler todas las estructuras viejas, sacar, limpiar todo en ese sitio. Y después, la segunda etapa, sería la construcción de un nuevo puente de hormigón armado en dicho lugarcito. Recién observábamos, o ahora mismo estamos observando las imágenes de lo que sería, aparentemente, un puente provisorio, creo que fue construido por los productores de la zona, y una camioneta que a duras penas puede subir una pendiente, Carlos. Sí, ese ya es el puente construido justamente por los vecinos. Y una camioneta, un chofer de una camioneta ya no quiere...